Hola amigos, hoy vamos a aprender como crear nuestros propios ATAR este es el material que voy a utilizar, una foto, en vuestro caso escogeis la que ustedes queráis la oreja de un avatar y un tribal que lo vamos a poner en la cara y bueno, abrimos las tres imagines lo primero que vamos a hacer es irnos a este icono de aqui y crear una nueva capa de todos nosotros vamos a glorear y buscamos un color azul cuando tengamos, cerramos y la mascara de capa con un pincel de color negro puede borrar lo que es el pelo y nada mas vamos a ver vamos a ver hay que borrarle tambien el ojo ahora vamos a darle al filtro hacemos sobre la capa fondo vamos al filtro clicajar 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 herramienta a inflar ahora vamos a ir dando forma vamos a ir dando forma Bien. Bien. Le damos a OK. Ahora. Bueno, le vamos a ver tocado un poco de loco ahora. Otra vez. Y como se lo hemos hecho más grande, pues... Bueno, ahora. Cogemos la herramienta. Acercamos un poco. Cogemos la herramienta de pluma. Y. Intentamos seleccionar. El labio. Bueno. Cuando lo tengamos así, le damos al botón derecho. Hacer selección. OK. Y. Nos ponemos en la máscara de capa. De antes. Vamos al botón de pintura. El color negro. Y lo pintamos. Perdón, perdón. Antes de pintar. Con el botón de pintura. Vamos a filtro. A selección. Modificar. Desvanecer. Y le damos. A. A. 10 píxeles. Vamos. OK. Y ahora sí. Pintamos con el botón de color negro. OK. Le damos a selección. De seleccionar. Ahora volvemos otra vez. A la capa fondo. Y cogemos otra vez la pluma. Y le vamos a hacer. Vamos a seleccionar. Nada ahí. De esta forma la tenemos que seleccionar. La que. Así como la tienen. Los personajes de avatar.